No quieren ya que te mire ni que venga por aquí Que soy pobre y muy perdido, que no te merezco a ti Tu hermano me anda buscando y pronto me va a encontrar Que mire bien donde pisa, no se vaya a tropezar Yo no dejo de quererte ni de venir por aquí A verte y a darte un beso y a ver quién lo va a impedir Por ese cuerpo que tienes, al diablo le salgo yo Por esa boca tan dulce, doy todo mi corazón Muy pobre siempre lo he sido, pa' que lo voy a negar Pero te quiero y te juro llevarte ante un altar Yo no dejo de quererte ni de venir por aquí A verte y a darte un beso y a ver quién lo va a impedir A verte y a darte un beso y a ver quién lo va a impedir